Bastante débil, pero con la fuerza espiritual muy en alto está el pescador José Asencio Díaz, que este martes cumplió 20 días en huelga de hambre, exigiendo cambios significativos a la ley de pesca que impulsa el gobierno y que a su juicio daña seriamente a los trabajadores del mar y favorece a las grandes empresas del rubro. Canal 4 lo visitó en el salón ubicado al costado de la iglesia catedral de Coyhaique, donde permanece desde que inició esa medida de presión y nos señaló que se sentía bastante mal, pero a la espera de una respuesta del ministro de Economía a sus planteamientos. Hasta el momento me he sentido un poco desgastado, porque no es cuando uno está ingiriendo líquido, amanecí con hartos dolores musculares, dolores de cabeza, las espaldas y todo. Así que vino el médico en la mañana, el doctor Furnier, y me encontró en mal estado. Así que un rato más, creo que como las 12 por ahí, viene un grupo de ahí del hospital a hacerme unos chequeos médicos, unos exámenes, para saber positivamente la relación como estoy. Ahora, ¿de eso va a depender, José, un cambio de actitud? ¿Eventualmente tú estás absolutamente decidido a mantener este movimiento más allá de tu deterioro físico? Sí, voy a esperar una respuesta, que ojalá sea ante el mediodío o después del mediodío. Después, como las 6 de la tarde se cumpla, las 24, ahora yo voy a ver, me está porque tampoco me puedo sacrificar tanto la regla, me siento mal. Ojalá el gobierno entiende que sea un poco consecuente en este aspecto. Si no estoy pidiendo que me regalen un barco unidad, estoy pidiendo que nos arreglen estos puntos y que nos combine a toda la pesca artesanal de esta región y del país. Es una cosa tan chica. Lo único que quiero es que el gobierno entienda esta parte. Este trabajador del mar indicó que todos los días es acompañado por muchas personas las que le brindan el aliento para seguir en esta extrema decisión y además relató que la fe también le ha permitido asumir con entereza esta medida de presión. Al momento de visitarlo, la mañana de este martes, el paramédico Armando Gacitúa controlaba sus signos vitales y nos detalló su estado de salud. Ya hoy día vemos como después de la visita del doctor Furnier, quien lo evaluó e indicó algunos exámenes vemos que el deterioro es latente, ya se está notando su falta de algunos implementos como por ejemplo el potasio, ya está con calambre, se ha mantenido con sus glicemias bajas, se ha recuperado, hoy día está estable, su presión arterial podemos decir que está un poquito tendiendo digamos a la hipotensión, pero dentro de los parámetros normales, su glicemia y su frecuencia cardíaca se mantiene también estable. José Asensio se veía notoriamente débil y poco animoso, señal evidente de un esfuerzo mayor que lo mantiene por 20 días sin ingerir ningún alimento y solamente líquido. No obstante, desde las 6 de la tarde del día lunes extremó su medida y desde ese momento se encuentra en huelga de hambre total.